Crecen los apoyos internacionales a Italia para enfrentar el nuevo coronavirus. Cuba envió el sábado una brigada de 52 médicos y paramédicos para asistir al país europeo, el más golpeado por la pandemia de COVID-19. El destino de los especialistas es la región de Lombardía, actualmente la más afectada por la enfermedad. En un mes han fallecido más de 5.000 personas en Italia debido al virus. Varios de los galenos cubanos cuentan con experiencia en la lucha contra la ébola en África. Para otros, se trata de su primera misión. El miedo es inherente al ser humano. Todo el mundo tiene miedo a algo en la vida. La valentía se trata de eso, de enfrentarte a cosas a las que uno le tiene miedo. Y cuando se trata de la vida, el miedo se atenúa. Porque, en definitiva, hay quien dijo que quien muere por la vida no puede llamarse muerto. Por otro lado, el ejército ruso anunció el domingo el envío de un centenar de virólogos militares con experiencia en la lucha contra la propagación de infecciones virales y la desinfección de edificios y de infraestructuras. Según el ejército ruso, la mayoría de especialistas que llegarán a Italia participaron personalmente en la eliminación de brotes de peste porcina africana, de peste siberiana, así como en el desarrollo de una vacuna contra la fiebre de Leibulle.